Hola gente, bienvenidos a Aguilas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Hoy volvemos con un vídeo reacción, he estado buscando vídeos, he visto uno del jugador más guarro, más sucio, más violento de la historia del fútbol mundial Y era Vinny Jones Y he dicho, este nombre me suena a una barbaridad macho Hacía películas, hay verdad, y coño, este es el que hacía películas, como la de Snatch, Cerdos y Diamantes Que era un peliculón graciosísimo Pues sí, es este hombre que en esas pelis era un tipo muy duro, me imagino que jugando era lo peor del mundo mundial Así que vamos a ver unas cuantas pataditas, digo yo, que habrá en el vídeo sobre él y que será bastante gracioso y bastante suciente Antes de ir con el vídeo, el que no esté suscrito, que se suscriba, por favor, que comparta, que dé like y que haga todo que me viene fenomenal Este humilde canal lo necesita Y bueno, también quiero decir, algunos de vosotros me habéis estado preguntando por las músicas que pongo, que son mías Así que estoy pensando en hacer un vídeo sobre algunas canciones mías que tengo, para que las tengáis Y el que se la quiera descargar, que se la descargue y que baile, o que haga lo que le haga con ella, que la tire la basura, o que haga lo que quiera Bueno, pues vamos allá con el vídeo, chicos, disfrutad conmigo estas patadas del sucio Viri Jones, ¡vamos! Bueno, pues aquí está el vídeo, vamos a ponerlo ya y a ver cómo se la gastaba el Menda este Pero vamos, es una pinta muy dura, muy dura Es que tiene una pinta ya el tío de su 7, va a meter hasta cabezazos ¡Oigo! Sí, ahí, 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 ahí Pero es que encima le deja la pierna y encima se queja el tío, mírale Y solo amarilla, ¿eh? El fútbol de antes, el fútbol de antes, ¡qué patada, mira! Mírale, es que encima le deja la pierna ahí luego el tío con todos los tacos, tío ¡Oigo, oigo! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Pero tío! ¡Oigo, encima hace así! Que no lo ha sacado ni tarjeta, yo creo ¡Oigo! ¡Pero tío! Ese casi se lo carga ¡Ahí va! ¡A puñetazos! ¡Madre mía! ¡Ahí va, ahí va! Bueno, 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 pero este pibe... ¡Dios! ¡Madre mía, como un trago! ¡Ahí va, ahí va! ¡Cabezazo, cabezazo! ¡Madre mía, tío, eh! ¡Hala! ¡Pero tío! Si es que puede matar a un pibe así ¡Y encima dice balón! ¡Dice balón! Y va con los dos pies ahí, con los dos tacos ahí ¡Dios! Si le engancha bien macho, le revienta, tío ¡Hala, pero tío! Lo de este pibe, tío ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja, ja! Es como lo del hockey, cuando está con los palos que se dan ahí Pues igual, pero con la... Es que... ¡Va por la bola! ¡Va por la pierna directamente! ¡El tío, tío, qué gracioso está, tío! Vamos a ponerlo otra vez ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, chaval! ¡Ay, qué bueno, qué gracioso! Es que... Pasaba del balón, directamente dice Yo a este me lo cargo ¡Me da igual el balón! ¡Viole, viole! ¡Dale! ¡Madre mía, tío! ¡Qué pibe, tío! ¡Dios! Es que entra con el codo ahí ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios! ¡Pero tío! ¡Pero este pibe, macho! ¿Cómo seguía jugando al fútbol, tío? ¡Dios! Es que no deja ni uno vivo, tío ¿Cómo seguía jugando al fútbol? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿La tarjeta? ¿La tarjeta? ¿De qué color? ¡Dios! Es que ya había saltado el balón ¡Le va a dar! ¡Ahí, ahí le da! ¡Ahí le da, ahí le da! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No, no! ¡Pues no! ¡Muy como si nada! ¡Dios! ¿Cómo le mete ahí el codo? ¡Pero el otro no se achanta, eh! ¡No se achanta! ¡Claro que no! ¡Es que el otro es un bigardo! ¡Dios! ¡Pero es que! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, cara! ¡Qué coño! ¿Qué haces aquí en medio, tío? ¡Madre mía! ¡Qué pibe, chaval! ¡Dios! ¡Musicón, tío! ¡Es que no dejaba a uno vivo, macho! ¡Ostia, ostia, ostia, ostia! ¡Que se revuelve, que se revuelve! ¡Hala! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Si le caza ahí, tío! ¡Si le caza ahí, macho! ¡Joder! ¡Y encima le hice poco! ¡Madre mía, tío! ¡Hala, hala, tío! ¡Es que! ¡Qué macho! ¡Es que! ¡Vas a matar a alguien un día, tío! ¡Vas a matar a un pibe! ¿Gulli te era ese, no? No sé quién es. ¡Dios! ¡Ya va a dar! ¡Claro, claro! ¡Eh, pelea, 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 pelea! ¡Ahí va, ahí va! ¿Qué ha pasado? ¡Sí, a ostias, a ostias! Amarilla. ¡Ay, no pasaba nada! O no. No sé si es roja o es amarilla, tío. ¡Ahí va! ¡Pero qué hace, tío! ¡Y se descojona! ¡Pero qué ha hecho, tío! Se lanza encima del pibe, ¿no? A ver, a ver. ¡Dios! ¡Dios! No se me ha expulsado por esta entrada. Mira el Cantona, mira el Cantona. El Cantona ya se lo soy. Dice yo, paso de meterme con este. ¡Dios! ¡Dios! Tío, pero ¿cómo podía jugar al fútbol este pibe? ¡Joder! ¡Oh, oh, oh! El Cantona se levanta como si nada, tío. Ya se ha acabado, tío. ¡Joder! 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 ¡Madre de amor hermoso, tío! Mira, de verdad, yo no sé este pibe cómo seguía jugando al fútbol. Una sola entrada. Una entrada de esas hoy en día. Y vamos, un Pepe. 12 partidos he expulsado por lo menos, tío. O sea, qué tío más bestia. Es que, macho, puede matar a alguien, tío. Le puede partir una pierna, tronco. Qué duro era el fútbol inglés antes, macho. Qué cosa más dura, tío. Y seguía jugando todos los partidos, tronco. Si es que solo salía para eso, creo yo. A ver, vamos a ver. Tú eres el mejor. ¡Vini! ¡A por él! ¡Vini! ¿Y el Vini como un pitbull, tronco? Madre de amor hermoso, tío. Qué tío más bruto, macho. Pero la verdad, me ha encantado el vídeo. Me van de súper graciosos estos vídeos. Graciosos porque no era yo el que estaba jugando contra él, claro. Pero vamos, me parecen de verdad tremendos. Qué pibe más duro, tronco. Eso, hoy en día, es imposible verlo, claro. O sea, hoy en día es inimaginable. Inimaginable. Madre mía, qué bueno el vídeo, tío. Bueno, a ver si encuentro más jugadores así. Porque me ha gustado y la verdad es que son bastante graciosos. Y me lo paso fenomenal. Así que nada, chicos. Espero que hayáis disfrutado el vídeo tanto como yo. Ya sabéis, un like, comparte, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Gracias por estar ahí. Os quiero un montón. ¡Chau!